...de la buena, atención Ciudad de Cuenca, porque los emprendedores que tengan ideas innovadoras podrán postular para el programa Credit Impulso 786. Esto les va a ayudar con capacitación, crédito y acompañamiento técnico, económico, especializado para sus negocios. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder aplicar a este Credit Impulso? Se lo vamos a contar a continuación. Los emprendedores con ideas innovadoras y creativas que requieren de préstamos financieros para ejecutar sus proyectos sobre TICS y servicio, manufactura, turismo y agropecuario podrán recibir el apoyo del programa Credit Impulso 786. Pueden participar asociaciones, artesanos, personas naturales mayores de edad y personas jurídicas. Para hacer los criterios de evaluación, justamente en primer lugar vamos a hacer un filtro por la idoneidad, crediticia. Jardín Azuayo, desde el arranque de las inscripciones, ya va a tener un análisis. Esto para mejorar los tiempos de respuesta en la asignación de los créditos, vamos a ganar tiempo. Durante la inscripción hacemos un primer chequeo de la idoneidad crediticia. Luego, la viabilidad. La viabilidad se refiere a la posibilidad de hacer el producto, a la posibilidad de encontrarle su mercado, a la posibilidad de que haya una demanda. Luego, la innovación. Es fundamental la innovación, puesto que los productos que quisiéramos impulsar deben ser productos diferentes, deben ser productos que rompan el mercado en definitiva y que todos los comercializadores les den una oportunidad de estar en sus perchas, en sus espacios. Además, este programa brinda capacitación y acompañamiento técnico económico especializado, con el apoyo de la Universidad Católica de Cuenca. Los emprendedores que deseen participar, primero deben llenar un formulario en internet llamado Credimpulso 2023. ¿Cuál va a ser el cronograma del proyecto? Es importante, arranca el 28 de febrero, hoy es el lanzamiento, ¿no es cierto? Y con esto arranca también el periodo de inscripción, lo que nos permitirá hasta el 10 de abril hacer una evaluación por el comité de gestión. Van a estar abiertas las inscripciones hasta esa fecha. El 17 de abril empieza ya un modelo de capacitación al que me refería al principio, ese acompañamiento, donde todas las personas que se hayan inscrito van a tener varias horas, van a ser como 12 horas de capacitación en todos los aspectos técnicos, crediticios, de elaborar un plan financiero, etc. La academia justamente nos acompaña en ese sentido, para que tengan la posibilidad de tener un flujo de caja, por ejemplo, para presentar a la entidad financiera y que tenga más seguridad también del retorno del capital. Luego de eso, vamos a hacer ya el 15 de mayo la asignación de fondos y a partir de que se asignan los fondos va a haber un nuevo acompañamiento ya en el desarrollo de los proyectos. Este proceso apunta a la asesoría, fortalecimiento y apoyo a diversos proyectos para luego promocionarlos e incluirlos en el área comercial. Asimismo, recibirán educación financiera con la finalidad que tengan éxito y sostenibilidad en el tiempo.